¿Qué pasa con los técnicos de la ley? ¿Qué pasa con los técnicos de la ley? El proyecto de tenencia compartida que no es que no esté de acuerdo con el concepto, sino que en lo sustancial realmente quiere que el producto sea beneficioso para lo que se está apuntando. En nuestro sentido, creemos que lo que se ha acordado en el Senado no debería sufrir mayores cambios y verdaderamente aprobarlo rápidamente porque sabemos de la situación de estos padres que de forma injusta, por poco que sea, no han podido tener alcance con sus hijos. Con lo que hay hoy no está funcionando bien y creo que esto de alguna manera que capaz en el correr del tiempo deberá volver a mejorarse, pero esto es un cambio que es muy necesario en estos tiempos.